Hola que onda, soy Titannel y estamos en otro video de The Bind of Isaac Repenters Voy a empezar una partida con... Tengo Eden Tengo que matar el corazón todavía con un par No pone random Me saco una streak, amigo Con Isaac Creo que iba 7 veces ya matando el corazón Me faltan un par Cuatro me faltan para desbloquearlo Lo que sigue PBBank, claro, ahora si llega PBBank PBBank me da monedas Hay una cosa, una mosca grabada en la pared Son mosquitas en las paredes Dibujadas Me da monedas cuando me golpean PBBank Una sala llena de cacas Vamos, caquita Vos podes, yo sé que vos podes Si consigo suficiente vida me sacrifico ahí en la sala de sacrificio Que le tengo ganas Ya se ve que es un objeto de... De Jesús Un objeto angelical Mira La caca petrificada de poder limpiar la sala con caca No son malévolos Son malditos Cuanta maldad que tiene este juego Eso lo dejar para después de pasar el nivel A ver si puedo guardar el pacto para Satan para el piso que viene Aunque estaría bueno tener un pacto con Satan ahora Si quiero ser una carta de... Satan No me quejo No No No, qué falso No Aaaa Me morí Ahí estaba la seed Me he re olvidado de poner la seed Bueno, no empezó la partida No Vamos a ir con unos random Ya se voy a instalar de cero Guarda que he visto... De menos cuarenta y tantas La verdad que yo ya no sé como siempre lo tengo Pero de cuarenta veces Supongo que es para desbloquear cosas Tenemos la Seed W73AK2RA Empezamos con menos rango Tenemos daño básico, menos rango, osea que somos más débiles que Isaac, lo que si tenemos es una vida más Pero creo que sigo con la mejora negativa, el nerf de rango digo Esa es la píldora random Casi podría donar, tengo medio corazón ahí Última me muero, renazco con más vida, con más daño digo, ojalá renazco con vida Ese no me gusta, ese me acaba de cancelar un donativo Ah no No cancelar el donativo porque pide a un corazón al donativo Bien, continuemos Habitación peligrosa Habitación peligrosa Sí, hay de los cuatro lados Las cuatro esquinas Que es posible, eh No Bombas no tengo, ¿qué hay adentro? Una bomba y una moneda Bueno, sala secreta no voy ahí La muy podría estar acá abajo Sí Se digna a bajar Lo asustamos un poco y nos paramos al lado Que reviente Que reviente Que reviente No quiere No quiere No quiere reventar No No Sí, vamos por el jefe Cháquese de acá Cháquese de acá Salta muy rápido Yo vengo sin bombas ¿Tenéis un par de bombas? Todavía es más molesto lo que spamed ¿!, que el espadano en sí, no? Bueno Ya es Cosmia Tra börjando Cosmia chachachachachachanna ¡Niñenné! 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 Renazco con más daño Ahora sí Ahora si diganlo, es muy rápido De los que se crezcan que esta difícil, si esta muy difícil Listo No, dale No, dale, 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 dale Ahí está Y... Tears up Tengo que buscar el tesoro y tengo que buscar lo que me quedo atrás Esa porquería ir rápido al jefe, ¿Ves lo que pasa? Me mata y renazco con más daño Teleporter A ver ¿A dónde? O sea, me tiró a una habitación pero donde debería estar la puerta No sé si hay sala secreta, justo ahí donde me tiró Por ejemplo Casi me pincho Loco Y volar no vuelo así que no voy a pagar No vale la pena pagar eso Corazón Nada, ¿Cuántas monedas tengo en la máquina? 377 Bueno, que sean 378 Listo Ahí no puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Ahí me parece que... No sé, eh No sé, eh No sé, eh No Ay, mei essa Winstreak Ah, mei esa Winstreak ¿Qué te hace?